Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme donde se esconde el sol Donde se detiene el viento Donde haya paz O no exista el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán Gracias por ver el video